Es un placer presentarles la serie Mi 10T. Esta serie se unirá con el Mi 10 como uno de los mejores celulares flagship del año. Algunas de las razones por las que la gente amaba Mi 10 era la cámara de 108 megapíxeles, la alta tasa de refresco y mucho más. Queríamos asegurarnos de seguir adelante con toda esta poderosa tecnología en la nueva serie T. Así que, sin más preámbulos, vamos a conocer las características principales de la serie Mi 10T. En primer lugar, creamos la serie Mi 10T para ayudarlos a darle poder a tus ideas. ¿Quieren ver cómo? Aquí tenemos un video tomado por Xiaomi Studios durante la noche en el Museo de Historia Natural de Londres con nuestro Mi 10T Pro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Ojalá pudiera bailar así. Potente creatividad. Todo filmado directamente con nuestro Mi 10T Pro. Ahora, esto nos lleva a la primera característica maravillosa de este equipo. Una cámara para potenciar toda tu creatividad. ¿Y eso qué significa? Xiaomi realmente ha redefinido lo que pueden hacer las cámaras en los últimos años, particularmente cámaras con hasta 108 megapíxeles. Mi 10T Pro también contará con un sensor masivo de 108 megapíxeles que dará poder a tus ideas.